Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno, soy diseñador gráfico y realizador de medios audiovisuales y multimedia. Actualmente me desempeño como gerente de mercado en Montes, Colombia y tengo más de tres años de experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital, gestión para portales de venta online y desarrollo de contenido para redes sociales. Hoy los invito a que nos acompañen en nuestra próxima charla, Facebook abriendo una tienda en tu fanpage. Vamos a ver a Facebook como una herramienta fundamental para dar a conocer nuestros productos. Vamos a ver cuáles son los pasos para crear una tienda en Facebook, los tipos de plantilla o de tienda que mejor se adaptan para nuestro negocio de artesanías, cuáles son las políticas de publicación de nuestros productos en Facebook y adicional vamos a dar unos consejos que te pueden servir para promocionar tu tienda. Te esperamos. ¡Gracias!